Contanos, ¿cómo surge esta propuesta de participar en otro certamen? El domingo de la semana pasada me llamó Gerardo Farías. Yo el año pasado fui al casting de Canta Litoral y este año me avisaron que quedé y fui a participar el sábado. ¿Cómo es estar ahí? ¿Qué tenés que hacer? ¿Ante qué público te exponés y cómo son los jurados también? Y la verdad son muchos nervios, mucha presión porque está el jurado viéndote, pero sí, la verdad te tratan muy bien y es muy linda, muy linda experiencia. Bueno, este es un canal de aire, Canal 9, Litoral. Canal 9, así es. ¿Qué es? ¿Los sábados únicamente? Los sábados. Y lo conduce Matías Santoyán. Lo hemos visto haciendo Zapping y tiene jurados de destacado renombre de nuestra provincia. Sí, así es. ¿Y vos elegís el repertorio o ellos te dicen lo que tenés que interpretar? Esta vez lo elegí yo, pero si quedan la próxima ronda me dan ellos lo que tengo que cantar. Bueno, ¿qué fue lo que interpretaste? Fuera de mi vida, de Valeria Lynch, pero interpretado por Ángela Leyva, que es cumbia. Claro. Bueno, ¿y cómo te fue? Bien, ahora quedé elegida por el jurado con otro señor y va a votación por el público. ¿Cómo hay que hacer? Hay que entrar a la página de Enfeist, Canta Litoral, y ahí está Blink, tenés que entrar y votar. ¿Qué instancia sería la que viene en el caso de que pases? La que viene sería la noche de galas, ahí eligen el ganador del mes, y el ganador del mes va a la final del programa. Bueno, ¿es competir y participar en un canal de aire o te dan algún otro premio? No, sí, es competir. Únicamente. La posibilidad de estar entre figuras destacadas y mostrar lo que sabés hacer, ¿qué te...? Sí, está el premio, que el que gana, digamos, de todo el programa, es un solo ganador. Son 20.000 pesos y un contrato con el Neomayorazgo. Y también... Otros premios. Bueno, ya nos vamos a estar fijando bien cómo es, pero me parecía que había otras cosas más. Pero está bueno, 20.000 pesos en el caso que los ganes. Sí, te ayuda muchísimo. Seguro. ¿Y cómo estás con tu carrera? Contanos en este momento. Vos estás en el secundario. En el secundario, ya estoy por terminar la escuela. ¿En qué año? En sexto. Ah, bien, ya llegás al final. ¿Y cómo sigue tu vida con esto? ¿Vas a seguir ligada a la música, quiero decir? ¿O tenés pensado desvincularte? Porque sabemos que después que se termina el secundario hay opciones. No, pienso seguir con la música. Ahora fuimos integrados a una de las oficinas más importantes de Santa Fe, que es Infantino Producciones. Y se está haciendo difusión del segundo trabajo discográfico por toda el norte de Argentina. Ya va a salir el tercer trabajo discográfico que va a hacer con esta producción. Qué bueno, Betty, ¿eh? Se puede decir que cada año un paso más. Así es, un paso más. Gracias a Dios. ¿Y tenés contrataciones para estos días? No, por ahora no. Pero bueno, todo puede ser después que termines las clases, vas a estar más desocupada o hay que rendir. Ahí ya, eso se va a ver. Parece que sí. Todavía no estás segura. Bueno, no importa. Media pila que ya estás terminando. ¿Y vas a seguir estudiando algo más? No sé. Creería que no. Quiero dedicarme a la música. Claro, lo mejor aprovechar eso y ir perfeccionándote con... Claro, así es. Relacionado a la música también. Bueno, te deseamos mucha suerte en esta instancia, esta posibilidad que estás teniendo en Canal 9 del Litoral. Y le invitamos a toda la gente de la ciudad a que te apoye votando para que puedas pasar a la instancia final. Así es, muchas gracias. La instancia final que sería la elección del mes. Sí. Bueno, el link, recordalo. En el Facebook, Canta Litoral, ahí está el link en el muro y ahí hay que entrar y votar.